La disciplina cultura y sonido trasladó el maestro Hugo Suárez. Bueno, quiero agradecer a los maestros que me ayudaron por esta discusión que nos hizo a todos nosotros. Hace 25 años que venimos con la música coral trabajando, y si bien las salas donde uno a veces canta son importantes y marcan, y marcan, pero remarcan que esos lugares donde hace por ejemplo 10 años que estamos trabajando con las voluntarias de la Universidad de Lina de San Junto, en cada concierto, la gente que llega, llega con su bolsita para que las voluntarias puedan distribuirlo entre las madres, en el hospital Rosana, que la Navidad es con los coros, el hospital de Gutiérrez, el Garraja, todo eso que es un poquito que podemos hacer por lo que más necesitan, hoy más que nunca, es lo que nos marca, ¿no? El sábado tuve dos horas libres, tres salos, comuniones y desiertos, y me fui al museo decorativo que había una muestra, de 600 años de pintores italianos, y viendo unas pinturas del barroco, primer barroco, miré una pintura y me atravesó, y miran esas cosas de cuando uno ve esas pinturas que son como la mirada que atraviesan, ¿no? Entonces yo pensaba que a veces el poder de la música, del arte, es que atraviesa a las personas, ¿no? Y eso que buscamos es que la gente cuando vaya a un concierto, se vaya del concierto, ¿no? Y que le podamos dar este amor que queremos darle. Así que, bueno, gracias a esta familia Coral, gracias a mi hermana, que nadie la llamó, que no le metiera el mamá en tu papá, que es el sábado que está, que es el sábado que está, que es el sábado que da aquí. Y, gracias. Gracias. En este caso estamos con el coro polifónico de la Universidad de La Matanza, son cuatro coros, el coro del Centro Universitario de Idiomas, el coro del Artemis y el coro del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires. Todos para hacer dos obras grandes de Antonio Vivaldi, que son el Magnificat y el Gloria, que llevan, además de coro, organista y dos solistas vocales femeninas, una soprano y una contralto, y dos piezas cortas, una de Mozart y una de Bach, en la parte primera. Mira, así que, bueno, es un repertorio barroco, excepto, bueno, Mozart, que es un gustor clásico, ¿no? Un desafío, ¿no? Pues me imagino para ustedes, ¿no? Y además venimos a hacer la primera función acá. ¿Ah, sí? Sí, esta es la primera función. Tenemos ocho funciones en total este año, que van a ser en Capital, en Gran Buenos Aires, pero esta es la primera, así que va a ser el estreno, aquí nos trabajamos como siempre en la casa, tuvimos ensayos ayer, hoy probamos la iglesia, así que venimos como de vacaciones y a hacer música. Y lo he visto muy temprano, lo he visto por la mañana también, por aquí. Sí, 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 estuvimos después el ensayo aquí a la tarde en la iglesia, probando todo, así que va a estar muy lindo. Bien, digo, ¿cómo se conforma todo, tanto el coro como la orquesta? Es decir, van, son integrantes, ¿cómo? Claro, estos coros en realidad trabajan por separado, y este año armamos un proyecto que consistía en este proyecto Vivaldi, hacer obras de Vivaldi. Entonces tuvimos que agregar ensayos, además de los ensayos normales de cada uno de los coros, ensayos grupales. Y el más importante fue acá, donde hicimos, desde ayer estamos como internados, haciendo todos estos últimos ajustes para el estreno de hoy. Así que todos los coros han necesitado un trabajo extra para este desafío de hacer un sinfónico coral. En este caso va acompañado por órganos. Tenemos otras fichas en Buenos Aires que vamos acompañados por orquesta también. Y digo, me imagino lo importante para usted, para la dirección general. Sí, también, también, porque cuando es con orquesta yo delego la dirección en un director de orquesta. Pero en este caso yo tengo la dirección de los solistas y del coro. Y estamos acostumbrados a venir a Areco. Me parece que me venía a vivir acá, ¿eh? Si le gusta, bienvenido a ser. Sí, estamos cerquita, así que la verdad que es lindo. La verdad que nos gusta mucho la ciudad y la pasamos muy bien. Sí, también, 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 pero no, 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 no. Amén. 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 Loan Weekend te desean un feliz cumpleaños. Si tuvieras que pedir un deseo, seguro que sería más música. Más música. Más música. Más música. Más música.